hola sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo amigos saluditos buenas tardes vamos a jugar en la pinball de 7 pelotitas con rodillos por ahí se van conectando a la que el se fue más temprano y ojalá que esté mejor la señal saludos armando aumentado que no veis zapalapa marco roca luís de vázquez santos a s hernández juan hernández armando aumentado con el cuello que nos ve desde houston texas amigos vamos saluditos a todas las personas que nos ven desde los united es amigos hay ese dos pequeños más complicado bastante saludos a ferra castañera juan sosa que no ves de guatemala mucha racita también de guatemala nos está viendo amigos nos ven en los en vivos saludos a todas las personitas a su mecha justamente era donde quería saludos a caleta morales godinez a wilmer a sebas ramartinez salud a ferra castañeda gustin zúñiga a luis pacheco compartan la transmisión amigos ay 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 señor me has mirado a los ojos saludos a juan carlos que nos ve desde méxico tultitlán ay 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 empiece señor manco saludos y ya novando saludos a fabián se que termino son los vamos 320 conectados a mí me parece 394 creo que vamos tantito despasados este por ahí compartan la transmisión para que se ponga bueno el día de hoy va ir con una historia Y pues con un poco de noticias importantes Ay, ay, ay Señor Manco, ¿qué le pasa El día de hoy? Ayúdame Que yo la voy a ayudar Ay, güey Ay, su mecha, amigo No manches, ya me agüito Se quedó la número 6 y la número 5 Saludos a Adolfo García, saluditos hermanos Saludos a Henry Ortiz Alan Villalobos Rodríguez, amigo Saludos, dice, no me llegan las notificaciones En el directo ¿Quién sabe, amigo, por qué? Casi nadie le está llegando notificación Pues, papá Van dos premiazos que pegó en la 16 El día de ayer también Y pues, este Rifadón, amigos Considero que fue bastante bueno Saludos para Billy Marroquín Que nos ve desde Guatemala, un saludo Saludos para Uriel Cruz, que nos ve desde Iztapalapa Para Cabalas Junior Sainz Que nos ve desde Perú Va a quedar la 10 y Héctor García Saludos a Berri Hernández, amigos Vamos, dice, a estas horas Si puedo ver tu transmisión Dice, muy tarde ya No, porque tengo que dormir, amigos Claro, está, amigo, la chamba Y la chamba Ay, ay, ay Ando con Toño, amigos A ver si no se arma muy Muy rápido Y el envío No, no Bueno, a mí me conviene Y les voy a explicar Por qué me conviene Pero Todavía no llega el momento, amigos Así que hay que esperarse un ratito Ahorita que se conecten más La neta, siento que La manquez me ha dejado Por fin Ay, 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 ay No saben cuánto me convenía No, bueno, el rodillo Pero valió que esa Una oportunidad buena, eh Hay que buscarla Saludos a Maicon Venegas Valtodano Saludos a Javier de Rafael A Carriano R Saludos a José Romero Que nos ve De la ciudad de Puebla Vamos Valiendo Que eso Saluditos A Martín Saludos a Carlos Nada Flores A Franklin Hernández Que nos ve De Honduras A Nikus Conteas Que nos ve De Chile A Santis García, amigos Bro De qué trabajas Dice Justamente Eso, amigos Es lo que se va a contar El día de hoy Pero Hay que aguantar un ratito Hay que aguantar un ratito Que estén Mil Doscientos Mil Trescientos Conectados Y empezamos Con La History Time Del día de hoy Es importante Lo que le voy a decir Un poco No mucho Pero Para mí lo es Así que Pues de una manera u otra Va a afectar El Este El rumbo De la página Pues ojalá Que se armen Vamos 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 Ay 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 Bueno Qué más Se puede pedir El día de hoy La 16 Hace rato Cayó Ya va por los Mil Cien I I I I I I I I Bueno No Ya no hay salida Y ahora Si cayó Como Tierra Dos Nombre Saluditos A Reinaldo Balcazar Amigos Que no veas De Chiapas Saluditos A López Ismael A Wilson Jonathan Pizabeles Saluditos A Cristian Armando A Luis RG Cuenten En qué Trabajas Dice Apenas va empezando Amigos El video Ahorita Denme chance Que se vayan conectando 1300 Dijimos Y empezamos Amigos Ojalá Ojalá Nada papá Son 1100 Creo que empecé Si muy temprano No Ay wey Ah Su mecha Amigos Ay 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 Vamos Saludos A Sebastián Ignacio Munsen Mayer Saludos A Hugo Caballero Saludos A Ken Y Ken Saluditos A Daniel Aguilar A Dimas Ávila Y vámonos De una vez Ya se empezó A poner buena La cosa Y Nerviosa Por igual Ay 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 Dejalo Amigos No sé Si tirarla Por acá O mantenerme De este ladito Eh A ver Es un ver Juego Bueno Me voy a arriesgar Es Como que si Es el camino Correcto Ganas De pura Guasa La máquina Te da la oportunidad De ganar Pero no la aproveches Venía en el camino Correcto Amigo En serio Vamos Hijo de la Se regresó Amigo Vamos Vamos Saludos A Wagner Barrios Ay Ay Saludos A Jorge Canal Les dice Saludos A José Eduardo Banuelos Saludos Elberto Pérez Que nos ve Desde Guatemala Vamos Vamos La oportunidad Se está poniendo De pechito Esta Nos da Una Más De Alemania Y aquí Está Nosotros Tiene que ser Exacto Puede ser Premio Triple Vamos Ay 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 Vamos 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 Ah Ah No Que jaladera Amigo No manches Ay Su Me echa Ay 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 Güey No manches Amigos Van Tres Regadas Y Aquí Y A este Lado Nos Vamos No Si se fue La regué Ah Su Me echa Amigos Salió Que eso Me equivoqué Pensé Que nos iba a salir Amigos Y si se fue La condenada Pelotita Nos Manches Pensé Que nos iba a salir Y si se pudo Si salió Ya Están puros Me divierten Mira Ya son 1600 Conectados Este Vamos a contar La triste Historic Time Amigos Del día de hoy Amigos Y Que pasadez de lanza Se pasó Ahí Bueno Esa me sirve No Si Vamos Vamos Que hago Que hago La 6 O la 1 La 6 O la 1 Dice Enfoca bien Todo Sube la cama Pero se ve De manera Correcta Que pasó Amigos Dice Ricky Pedraza Ya Ya cuenta Tu historia Ay 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 Azú Me echa Vamos 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 Voy a lo seguro O trato de buscar Brasil Que es lo que hago Ay Ay Tu me echa La manquez Me persigue Dice Cuenta tu historia De trabajo En partes plásticas Automotrices Mira Vamos a dejar Fallado Ganado Esta Y empezamos Ay La 3 La 3 La 3 Si le pego Si le pego No le pegaba Vale Que es Ay Que coraje Que es Que armas Buenos Juegos Dice Pero no sabes Jugar Sería No sé Rematar Me cayó Un 7 Azul Multiplicación Por 10 Es Inglaterra 7 7 Azul Da Inglaterra Vamos Vamos Recupero de nuevo Y comenzamos Con la History Time Del día de hoy Amigos Que Que les dejará Que les dejará Una lección Al final De este En vivo Amigos La verdad La verdad Si les dejará Algo que aprender Algo que aprender Algo que aprender Como se llama Como se llama Que subimos A ese estado Después del trabajo Si se dieron cuenta Pues no hubo transmisión Porque no hubo transmisión Porque ese día Amigos Un compañero de trabajo Amigos Que de hecho Es este Es reciente En este En el trabajo ¿Ves? Como muchas saben Yo trabajo Donde Hacen partes De Automóviles Entonces Fuimos Y fuimos A echar Este Unas Frías Amigos Unas heladas Y Pues la verdad No sé Desde el principio Yo me empecé A llevar muy bien Con esa persona Pues es este Se me hizo Agradable La verdad Pues siempre Bueno No siempre Recientemente Habíamos salido Echar chela Amigos Bueno Dentro de eso Que estábamos Echando de desmadre Estábamos platicando Y todo esto Vamos a esperar A ver que nos da el rodillo Ay 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 Me dio las subas Multiplicación por 4 4 4 por 9 360 Saludos a Jesús García Gracias por las estrellitas Bueno Dentro de esa plática Amigos Yo le comenté Que tenía Tal vez Curiosidad O la idea O la idea De Poder Algún día Vivir de las redes sociales Amigos Les voy a decir Que la neta Hasta ese punto Estoy bien Güey También Porque es un proyecto Y como dicen muchos Ese proyecto Cuando tengas algo así Pienses algo Tengas un No sé Como podría decirle Una meta Nos dicen Que es malísimo Que andes contando A las demás personas Espera que suceda Bueno Yo Le conté Ese proyecto Este Medio Le conté Que pues ya tenía Algo Más o menos seguro Y que pues ya tenía Este Una Digamos Podríamos decir Una comunidad Un poco Firme En cuestión De seguidores Este Le puede decir Eso Dije no Pues este Pues yo la neta En un futuro Pienso Pues renunciar A este trabajo Dije no Pues si está chido Pero Yo sé que Pues puede salir Esto tiene potencial A lo mejor He descuidado Un poco No me ha dado Mucho tiempo Este Porque podrán ver Que pues otras Páginas de esto Pues Tienen más tiempo Y Suben más videos Todo eso O sea Si Si hay potencial De eso Me imagino yo Y entonces Amigos Este Le platiqué Todo Pues no Que yo pensaba Renunciar Todo eso Bueno Pasó eso Amigos El día Al día siguiente La neta Me pasé Este Me pasé Este Todo el día Con cruda La neta No quise nada Amigos Entonces Saludos A Jeperson Monterroso Juan García Este Pasé con cruda Y al final De Ese día Amigos Que fue El día De Ayer Ayer Justamente Amigos Ayer Pues A esa misma Persona Que yo le conté El proyecto Amigos Se puso A este A Estabas Este Yo Lo que le llaman Tócticamente Curársela Amigos Y Yo no quise Amigos Me invitaron Ahí Y hasta Ahí va a ver El que El que es El que es Como el Encargado De nuestra Zona De Como se Llama El que Iba Es Encargado De nuestra Zona Osea De nuestra Área Y Fuimos Y No Me dijeron Le dije Nada Neta Enciende Yo no quiero Nada Yo quiero Descansar Quiero a mi Casa Estoy Crudo Y Vámonos A Descansar Y Esos Güeyes El Patrón El Jefe El Encargado Lo que le quieran Decir En esta Área Se fue Con ese Güey Me Estaban Mandando Mensaje Ya saben Que cuando Una Persona Es Insistente Carnal Ves Ves Ven Y no No fui El chiste Bueno Eso fue Cuando salimos Como a las 6 Para las 10 De la noche Amigos Más o menos No recuerdo Muy bien Que me marca El encargado Que era De mi área Amigos Y Javi Que me dijo Amigos Me dijo Que estaba Despedido Carnal ¿Por qué? Porque Ya le había contado El otro Güey Que yo estaba A punto De renunciar Que según Este Renunciaba La siguiente Semana Y cuanta Cosa Cosa Que yo no había Dicho Y la neta Si se pasaron De lanzanos Vamos 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 A ver Que van Se pasaron De lanzanos La neta Y la neta Yo no Podría creerlo Amigos Y fíjense Yo lo que le platiqué A mi camarada Es real Yo en cualquier momento Trataba de O sea O sea Dice Oye Conoces Amor He visto videos No lo conozco Bueno Y dice Y me despidieron El día de hoy Prácticamente Amigos Este Dice Este Por despide Justificado Si ya se Eso si va a estar En proceso Pero seamos sinceros Las fábricas Y todo eso En enero Hacen recorte De personal Y cosas Hacianos Y pues A mi Prácticamente Fui de los Que me abrieron Este Ya Este Ya prácticamente No soy De mi trabajo Si planeaba Hacerlo Como te los comento En cualquier momento Yo estaba a punto De renunciar O sea Quería calar El proyecto De De ganar En las redes sociales Enfocarme un poco Más Hacer videos A diferentes horas Cosas como esas Amigos Pero No en enero Amigos Porque La verdad Estoy gastado Amigos Hijo de su Mais Estoy gastado La neta En diciembre Me pasé de lanza Gasté Dinero Que no tenía Prácticamente Y fíjense Hasta ¿Cómo se llama? Hasta Hasta un celular Fíjense Acá O sea Prácticamente Bueno Si tengo Horrado Si tengo Horrado ¿Por qué? Porque pensaba Desde cuándo Comprarme A huevo Papá Vámonos Asume Amigos Porque Desde cuándo Estaba tratando De ahorrar Para un Para un Este Para un carrito La neta Para tener Con que moverme Amigos Y Dice Si La mete Me tatuó Tu logo Y dice Ya la metimos El que La sigue La consigue Dice Cabal A ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que caiga La once Ya la rifamos Pero le voy a dejar Terminado de contar La historia Dice que yo tenía Ahorrado Un dinerito Para comprarme Y querer Comprar un carro Era algo Todavía no Completa Obviamente Pero pues Ahora es Con lo que Empezaremos Y trataremos De dar forma A este Pequeño Proyecto Creo que van A ver Este En vivos Más Este Más Seguidos Ahora sí Porque si se dan cuenta Normalmente En vacaciones Fue donde Empecé a hacer En vivos Un poco más Temprano Vi que Todos o menos Tenían resultado Este Y ahora Pasa esto Ahora pasa esto La neta Les digo Pensaba hacerlo Si pensaba hacerlo O sea De Salarme amigos En las redes Y ver Que onda Que pasa Si tengo Esa Esa curiosidad Nunca lo he hecho Desde cuando Ya me lo habían Dicho ustedes Pero no lo había Creído de ser Y me cayó En un peor Momento Amigos Porque Les digo En diciembre Me llené De Deudas Entonces Vamos a tener Que retirar Este dinerito Me la voy a rifar Amigos Por ahí Vayan dejando Sus likes A los videos Amigos Y vamos a tratar De hacer en vivos Y traer contenido Un poco más frecuente O inusual Ahorita si Ya Neta pues Ojalá que salga bien Pero Pues Ya tengo tiempo libre Muchos me decían Eso que subiera Más seguido Y no lo hacía Pero vamos a darle Vamos A ver Que tal Amigos Gente envidiosa Dice Mira Ajá Bueno Aparte de eso Que les quede bien Este Como se llama Que les quede bien Y Médense en la cabeza Nunca Platiquen Sus proyectos Amigos Porque Antes de tiempo Porque Te van a salir mal A mi ya me lo habían dicho Muchas veces O sea No he enfocado En este tema Pero me habían dicho Si vas a hacer algo Nunca lo hables Si vas a comprar algo Ahorrar esto Nunca lo hables Y yo de Pensativo Amigos No sé por qué Con aquel Y todo eso Lo platicamos Y valió que eso Valió que eso Es cierto Amigos Es cierto De una u otra forma La gente Amigos A veces se pasa De lanzamientos Entonces Sepa Amigos Vamos a darle Con este Les digo Vamos a tener Contenido un poco Más Este Seguido Y ojalá Que sean Mechidos Así que dice Bro No te agüites Saben las cosas Pagan por algo Y siempre tendrás Ojalá que sí Seamos Entonces Vámonos Con todo Por así No hay tramba Hijo de eso Ya nos rayamos Con los 4 500 Ojalá Que salga Chido La envidia es grande La neta Si a ver Estoy Como se llama Muy de acuerdo Amigos La envidia Puede ser La peor Cosa Amigos No sé Fue cosas De peda El otro Wey tampoco La quería Cagar O no sé Amigos No sé Pero nunca Cuenten algo Amigos Nunca Hay veces Que ni a sus Familiares Amigos Vamos La neta Aunque sea así Cada vez menciona Que ese no es Mi familiar Pero le digo Hay veces Que no hay que contárselo Ni a su familia Amigos Asume Chavalio Que eso Amigos Aquí tienes Los likes fijos Dice Haz live En tiktok Nunca me ha gustado Tiktok Porque nos censura Mucho Pero Vamos a ver Que hacemos Así que Vamos a empezar De hacer Otro en vivo Amigos El día de hoy Saludos a Ir Andair A Carmen Lozano López Saluditos Juan Luna Dani Ortega Saluditos Y nos despedimos Nos vemos A su novio Cuanto tiempo Durás en este trabajo Como Tal vez Casi para tres De hoy creo No sé No he hecho cuentas Exactamente Todavía hay un par De cocidas Para Resolver Todavía hay Así que Nos vemos Juegas en las fresitas Vamos a ver Ahorita Vamos a contar esto Y después Vamos a ver A qué máquina Le metemos Porque luego También nos pese Un poco de Trabajo Estar metiendo Las manos Ahorita El burro Pateas uno Una vez No dos veces Saluditos Avisas a las horas De los en vivo Dice El de la tienda Dice Que eres un cobarde La de chapulines Saludos a Marcos Sosa Vargas A Estefan Salazar A Benito Ay vee Casi me la pliega Saludos a Daniel Rodríguez A Roland Pérez A Carlos Sánchez Y valió que eso Valió Apuro que eso Ya Ya se quedó Sin dinero Cuanto me pagó Eran cuatro mil Cuatro mil Cuatro queso No tiene No tiene Vamos a echarle una moneda Confirmemos si tiene Y si no Pues A qué vamos a jugar Vamos a echarle No No tiene Nos despedimos Ahora si Saludito Puro Iba a decir Una cosa Pero fíjense A qué Ahora no más Falte que Me corren De peso Vamos Ya Ya Hay que Ya basta De tanta Salación Me ha ido bien Ahora las máquinas Ahora es como Que hay esfuerzo Pero ya No Ya no tiene Dinero O sea Ya Es caso Perdido Me va a dar Mi monedita Mínimo Que Le eché Ay Ay La dos Ay 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 Ambre Lo que es Todavía estoy ganando Me cae Vámonos Dos monedas No Adiós Amigos